El Poder Ejecutivo publicó el Decreto Número 3.768, por el cual se prorroga la vigencia del Régimen de Liquidación del Impuesto a la Renta Empresarial, IRE, para pequeños productores agropecuarios, previsto en el Decreto Número 3.276-2020 y modifica el artículo 11 del anexo del Decreto Número 3.182-2019. El Decreto Número 3.276-2020 dispuso de manera excepcional hasta el 31 de julio de 2020 que los contribuyentes del Impuesto a la Renta Empresarial, IRE, quienes conforme con el artículo 93 del anexo del Decreto Número 3.182-2019, deban retener el impuesto a personas físicas, pequeños productores cuando adquieran productos agrícolas, frutícolas, hortícolas y pecuarias. Ante la coyuntura económica por la que atraviesa el país, a raíz de las acciones preventivas ante el riesgo de expansión del coronavirus, COVID-19, en el territorio nacional y en atención a las características propias del sector, el Poder Ejecutivo, con el fin de facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, resolvió prorrogar la vigencia del régimen de liquidación del IRE para los pequeños productores agropecuarios. De esta manera se prorroga la vigencia del régimen hasta el 31 de diciembre de 2020.